¡Hey! ¿Qué pasó tropa? ¿Cómo están? Y bueno Masters, a más de un año de no traer revisiones de estas increíbles figuras de Max Steel en este canal, estoy muy contento de por fin traerles nuevamente videos de estos juguetes que formaron parte de nuestra niñez. Hoy lo haremos con menos producción de lo normal, ya que volveremos al ras, a lo crudo, con el audio y video crudo, tal cual como solía ser en las revisiones. Y es que bueno Masters, vamos a empezar de una vez con este Turbo Cross que es lo que nos interesa en este video. Y veremos que este me encanta muchísimo, porque tiene los colores que salieron originalmente en la película de Max Steel versus el oscuro enemigo en el año 2007. En verdad que esta figura vale muchísimo la pena, pero creo que cuenta más como vehículo, con obviamente una figura adicional. Primero vamos a sacarle los puntos negativos a este Turbo Cross, y como primer punto negativo tenemos la parte posterior de este vehículo, en la parte donde se supone que iría el alerón completo o si lo llamamos vulgarmente la cajuela, ya que aquí podemos ver un enorme hueco en la parte de atrás de este vehículo. Sin embargo vemos como que medio le pusieron un alerón, pero la verdad es que este deja mucho que desear. Como todo producto, este tiene puntos negativos, y uno de ellos me gustaría mencionar es el plástico. Si bien Mattel se caracterizaba mucho por usar plástico de calidad en las primeras figuras de Max Steel, tanto en villanos como en el propio personaje de la serie, en este vehículo se hicieron una enorme excepción, porque el plástico deja mucho que desear en cuanto a calidad. Hablando de mecanismos, pues tenemos tres, se podría decir. ¿Por qué? Porque el primero es la transformación de vehículo a avión, el segundo mecanismo es lanzar dos misiles con los que contaba originalmente esta figura, y el tercer mecanismo sería emitir sonidos, así es, esta figura también es electrónica. Ahora para la transformación tenemos que tomar al vehículo de la parte posterior para poder jalarlo hacia atrás. De este modo se liberarán las alas que vienen en la parte de los lados del vehículo, tal cual vimos en la película. Se podía ver que las alas del vehículo se podían doblar. Ese detallito créanme que también le da un plus muy bonito a este tour. Y desde que conseguí este vehículo he tratado de conseguir sus misiles. Lastimosamente nunca he tenido suerte con eso. Y es que debo mencionarles, Masters, que nunca he visto en venta un Turbo Cross en estas condiciones. Y por estas condiciones me refiero a que no los he encontrado tan en buen estado, digámoslo así. Porque la mayoría los veo incompletos, sin un alerón o sin los dos, y en muchos casos ya sin una rueda o cosas así. Ahora, hablando de las ruedas, esto me recuerda que es un juguete, yo creo, más para tenerlo de exhibición. Porque las ruedas también no es como que rueden perfectamente. O sea, es un juguete, digámoslo así, como de exhibición, como de colección, vamos a llamarle así. Porque, sí, lastimosamente las ruedas también no es como para que las estés tú rodando. No es como que rueden muy bien, pero, oigan, es bastante funcional. Ahora, procederemos a quitar la figura de Max Steel para que vean cómo es que viene. Es una figura, digamoslo normal, todavía conserva las articulaciones en las muñecas para moverlas de arriba hacia abajo. También cuenta con las articulaciones de los tobillos. Este sí es un sorpresón. Créanme que para estos años es increíble que aún conserven este tipo de articulación. Y algo que también me gustó mucho sobre este Max Steel en específico es su pantalón de tela. Ya que conservaron este detalle que nos encanta a nosotros los coleccionistas de Max Steel. Y en cuanto a la figura, pues vemos que también tiene el clásico tatuaje en el brazo derecho. Es una figura muy bonita y la cabeza también la tenemos aún en goma suave. Porque, Master, eso sí lo tienes que poner en los comentarios. ¿Recuerdas tú, acaso, el catálogo que venía en la película de Max Steel vs. El Oscuro Enemigo? ¿Recuerdas ese catálogo en el cual venía el Turbo Cross? Porque yo en esos años pensaba que ese vehículo era una especie de juguete a control remoto. Así que, Master, yo soy Coqueredi y no se olviden de seguir el canal. Y pues muchas gracias, Master. Es un honor haberlos saludado nuevamente en este tipo de videos. Y ya se lo saben, Masters.